pública argentina, y para mí es un gusto presentar una vez más, también aquí en Ni Más Ni Menos, a la flamante presidenta adhesiva a la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, Mirta Libera. Gracias, Sergio Solón te saluda, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio, buen día, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por estar ahí, Mirta. Bueno, hay algunas personas que suelen realizar declaraciones bastante, pareciera de tribuna caliente, más que nada, ¿no? Es decir, lo vinculamos con respecto, pero le tira piedra a munición pesada siempre al ámbito del corredor inmobiliario, ¿no? No hablo generalmente de los personajes, ni los invito a mi programa justamente para no darle identidad, lo digo con toda sinceridad, pero digo, ¿sabrás a quién o a quiénes pude hacer referencia? Porque hubieron algunas repercusiones no hace muchos días y me gustaría tener algún tipo de lectura al respecto desde vos, ¿no? ¿Qué lectura hacés de todo ello cuando hay munición pesada en los distintos medios? Bueno, bueno, de la misma manera, lo mismo que vos decís, no, realmente cuando se escuchan determinadas declaraciones, al mínimo análisis, se cae la entidad que se le puede dar. A veces solo se pregunta qué defienden. Gente que dice defender a inquilinos, en nuestra opinión no se defiende a nadie fogoneando discordia entre las partes, generando malentendidos, generalizando situaciones que son puntuales, que se mencionan como cuestiones generales, cuando en realidad no se ha hecho un trabajo profundo dentro de qué zona en su manzana ocurrió en la parte de las inmobiliarias que viven en su barrio, en qué zona estaba en la provincia, en el país. Realmente creemos un poco, eso pasa un poquito a la sala y hablemos sin saber, un poco que tiene que ver con qué se busca defender. Pero sin duda no se defiende ni a inquilinos, ni su acceso a la vivienda, generando malestar, haciendo generalizaciones de situaciones puntuales, generando malentendidos, mintiendo estadísticas. Simplemente no es una defensa. Y este es un momento de una sensibilidad muy especial. Creo que realmente cae por decantación. Cuando un instrumento desafina en una orquesta, para realmente ayudar, tendríamos que generar primero el conocimiento, conocer las estadísticas y luego ver si hay algún problema en las situaciones puntuales, cómo se resuelve. Pero bueno, lo cierto es que ya que toqué el tema de los inquilinos y te agradezco la pregunta. Lo cierto es que lo que ha ocurrido en esta pandemia y esta situación tan extraordinaria por la que estamos todos atravesando una experiencia absolutamente nueva, también ha puesto de manifiesto la muy buena disposición y voluntad tanto de inquilinos como de propietarios como de las inmobiliarias inmobiliarias en cuanto a resolver temas. Cuando fue la fecha habitual de vencimientos, aproximadamente al día 10, no se había dado un alto porcentaje de pagos. Calculemos que estoy hablando de provincia, de la zona de la plata, de la gran plata, pero tampoco con estadísticas que no se han finalizado. Pero una estimación que estaba alrededor del 50%. Bueno, yo creo que a esta altura ya hay, de acuerdo a la información de distintas zonas, inclusive en distintas provincias, de las cuales ya tenemos información por pertenecer a Pira, estamos entre un 75 y un 85% de pagos que se han demorado en algunos casos, porque han cambiado el canal por el que se paga, gente que iba, o en algunos casos a las oficinas a pagar, o en lugares en cuentas de recaudación, por ejemplo en La Plata, hay muchas inmobiliarias que tienen convenio con la Cámara de Comercio y la gente va a pagar a la Cámara de Comercio y luego la Cámara de Comercio traslada, tira y deposita y manda las conciliaciones. Eso quedó suspendido. Entonces, ese desorden que se generó por no tener la vía habitual de pago hizo que hubiera demora. No obstante, por supuesto, hay algunos que se han visto con algún problema para pagar. Creemos que es un porcentaje muy chico y con intenciones y llamados como para ver de qué manera lo resuelve. Realmente hay un buen porcentaje de pago a esta fecha del mes. Por eso, como ya entramos en los minutos finales, digo, para sintetizar y que se comprenda aún más con la claridad que ya hablaste, Mirta, digo, a diferencia de lo que muchos, haciendo política seguramente barata, auguraban, el comportamiento del argentino barro inquilino fue muy importante, fue muy alto en lo que corresponde al primer mes dentro de la situación que es el propio mes, el corriente mes, el mes de abril. El del inquilino y de los propietarios. Y de los propietarios también, no está bien. A pesar de su necesidad, porque los propietarios, o sea, saquemos este concepto y que todos los propietarios son millonarios, hay un porcentaje altísimo de gente que tiene un departamento para renta y hay muchos de ellos que necesitan ese importe para completar su mes. Gente jubilada que completa sus gastos del mes con ese alquiler y la necesidad es tanto de uno como del otro. Y realmente en estas situaciones han sido todos muy comprensivos, no hay otra forma. Hay gente que ha ido, le ha transferido directamente al propietario. Hemos buscado muchas soluciones entre todos los martilleros y corredores para resolverlo. Seguramente con el tiempo se irá mejorando el sistema, pero es destacable la muy buena predisposición de todas las partes para resolver la situación en este momento. Claro, estamos hablando del famoso esfuerzo compartido, ¿no? Que hay que ponerlo para esto, para los créditos hipotecarios, para toda, para la mano en coche. Y que doy datos así rápidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suministrado por CUSIGMA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los que pagaron hasta el momento de los recabados, los que pagaron, asciende al 82%. Solamente el 18% no pagó. Estamos hablando de 27.716 personas que sí pagaron y de tan solo 6.084 personas en un universo de 33.800, que lo que no pagaron finalmente. Fíjate, perdón, Sergio, que el Colegio Provincia, la provincia de Buenos Aires, tiene alrededor de 10.000 matriculados en toda la provincia. Tiene una estadística que de provincia, también aproximadamente entre el 75% hasta un 85% y hasta 90%, donde hay una dificultad mayor en los locales comerciales, en algunos rubros. Pero probablemente esto hasta el 20 de marzo venía todo regular y quedó una dificultad con los medios de pago, más que nada. Claro, los canales de pago, ¿no? Veremos, claro, veremos qué pasa en abril, probablemente algunos comercios que han estado sin trabajar, allí unas otras dificultades. Pero en todos los casos, está con lo mismo. Claro, o sea. La gente plantea de qué manera podemos resolver eso que tenemos. Estoy escuchando de algún tipo de dificultad aquí en las últimas palabras, en el final, hasta ahora estábamos bárbaros, pero te decía que también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los que no pagaron, el 76% fue el que abujo problemas económicos, Mirta, pero hoy les cuenta todo, y solamente el 24% con problemas con el canal de pago. Insisto, dentro de aquel famoso 18% que no pagó. Pero dentro de los que pagaron, el 75% lo hizo de manera normal. Estamos hablando aquí en la Ciudad de Buenos Aires de casi 21.000 personas. Y el 25% lo hizo de manera externa, que son casi unas 7.000. Bueno, bueno, el comportamiento con la provincia, en realidad, en cuanto a la predisposición de la gente, ha sido bastante parecida, porque también en provincias tenemos resultados muy similares a lo que ha pasado en Córdoba. ¿En Córdoba, por ejemplo? En Córdoba, en San Juan. En San Juan, en muchas provincias que pertenecen a la Federación, a FIRA, en muchas provincias han hecho estadísticas que tienen hasta el 90%, y con muy, muy buena predisposición para la renegociación, para la postergación, las prórrogas de los contratos. Hay gente que se tenía que ir y que no ha podido entregar la llave, gente que ya se había ido y no puede entregar la llave, pero han ido encontrando maneras para resolver eso. Realmente, bueno, creo que es una de las cosas buenas de todo. Está más que claro. Y última pregunta, ya para finalizar, Mirta, bueno, el tema claramente postergado de la elección del colegio, ahí de La Plata, de Martíceros, eso estimativamente, ¿a partir de cuándo se va a comenzar a buscar la fecha? Bueno, hay una resolución del Ministerio de Justicia que quedaron postergados y prorrogados todos los mandatos dado a la pandemia, por 180 días, así que recién a partir de septiembre podrá charlar el tema. Bueno, obviamente que vamos a estar charlando arduamente hasta septiembre para cuando llegue ese momento. Mirta, muchísimas gracias por haber participado una vez más aquí, de Ni Más Ni Menos, en Radio Real Política de La Plata. Gracias a vos, Sergio. Un gusto. Un beso muy grande, igualmente. Ha sido Mirta Líbera, la flamante presidenta de SIVA, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, porque ya sabés que el corredor inmobiliario está acompañado en la provincia. ¿Por qué? Porque está asociado a SIVA, Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires. Ya estamos en el cierre, cerca del final, pero también la última recomendación, si tenés la mejor garantía para alquilar, ¿sabés cuál es? FINAER, con más de ocho años, FINAER es la garantía líder de un mercado con 15 oficinas, ya impresionantes, y más de 7.200 inmobiliarias adheridas. El mayor reconocimiento por su sanidad y también por su profesionalismo. Visitanos en www.finaersociedadanonima.com.ar o llamarnos, siempre con el perfijo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 49589500. Anotó, 49589500 y solicita tu garantía. Ya sabés que para alquilar, tenés FINAER. ¿Por qué? Porque tenés garantía. Bueno, llegamos al final, el deseo de que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.